La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la semana próxima para investigar el origen del nuevo coronavirus. Podemos combatir el virus mejor cuando sabemos todo sobre el virus, incluyendo cómo comenzó. Y enviaremos un equipo la próxima semana a China para prepararse para eso. Y esperamos que eso nos lleve a comprender cómo comenzó el virus y qué podemos hacer para prepararnos en el futuro. El jerarca no especificó la composición del equipo ni en qué consistiría la misión. La agencia llevaba presionando a China desde principios de mayo para que invitara a sus expertos a investigar el origen animal del nuevo coronavirus. Los científicos creen que el SARS-CoV-2 pasó de un animal al hombre y que surgió posiblemente en el mercado de la ciudad de Wuhan, que vendía animales silvestres para comer. En pocos meses, el COVID-19 se ha cobrado la vida de más de medio millón de personas en el mundo y ha infectado a más de 10 millones. El director de la OMS advirtió el lunes que la pandemia está lejos de haber terminado e incluso se acelera.